Bueno, bienvenidos a otro hands-on en video de Wii U. Estoy aquí con el buen Yoshi. Sí, otra vez. En dos días ya de tener Wii U. No, no es cierto. No tiene como ni cinco horas que lo tenemos. Este es el chat de Wii U. Lo vamos a probar ahorita. Vamos a hacer una videoconferencia. El único amigo que tenemos es Asher. Pero creo que Asher se acaba de operar, ¿no? Así es. A ver, vamos a llamarlo. Ahí está llamando. Mira, ahí estaban los otros. Qué guapos. Llamando a Asher. Ese sonido que oyen es el Gamepad. Lo estamos llamando. A ver qué nos responde. Llamando a Asher. Vemos aquí su Mi. Vamos a decirle Asher. Bueno, ¿qué tal si les enseñamos la oficina? Ahí está mi lugar. Ahí está Yoshi. Ahí pueden ver al buen Fer. Ya está vacío todo. Nos hemos quedado. A ver, un monito de Lego que nos mandó la gente de Warner. Gracias, Warner. Está chido. Es Elorunt. No me contesta. Yo creo que anda ocupado. Yo creo que anda jugando con una mano, ¿no? Esto lo va a cortar. ¿Qué hacemos? ¿Quieres enseñarles este? A ver, mira, enseña. Les enseñamos. Tiene rueditas. Tiene buena calidad, ¿no? Sí, tiene rueditas. Tiene rueditas. Y si le puchas aquí sale el... Seguramente si le hago esto y así me da toque. Así es. Aquí van a poder ver también nuestro... Ah, bueno, sí. ¿Cómo está por acá? Wii U. Creo que ya respondió. No respondió. Y es el modelo 14. Entonces hicieron 14 pruebas antes de esta que fue la versión final. Así es. Aquí tienen el Wii U. Los va a enseñar Yoshi. Muy bonito. Paradito. Como debe. Como debe ser. Y su grip. Su entradita. Que es para la microSD. Y tiene dos puertes USB. Está bastante chido. ¿Ya no puedo cerrarlo? No, ya se pudo. Aquí tenemos la basecita improvisada. Mira, se ven las luces. Wow. Ey. Esta la trae, ¿no? La trae de Foul. Sí, la trae de Foul. Y esta es toda negra, ¿no? Porque el anterior venía. Y viene con la misma basecita que traía el Wii U. No, viene así solito. Trae juegos para que lo ponga. Así es. Viene con juegos. No entendemos. Mira, ya se conectó. Wow. Mira, mira. Ah, mira, qué cool. ¿Qué pasó, chicos? Hola. ¿Cómo están? Oigan, no les he dicho, pero es stream en vivo. Miren, miren, miren. ¿Cómo están? Vaya, streamers. Ahí va, 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 va. A ver, esperen. Esto es lo más cercano de Atomics Live. Bienvenidos a lo más cercano. De hecho, no les habíamos querido decir. Este es el nuevo Atomics Live. Lo va a hacer con Wii U. Y ahora, ¿verdad? Déjame dibujarte algo. Huevo. Gamer. Ah, puto. Somos amigos. Nos amamos. ¡Eh, culeros! Bueno, esperemos que esto no lo hagan con su familia. No lo hagan con su familia. Ya compramos a hacer. No dibujen un pene, como lo estoy haciendo. ¿Por qué dibujas esto, bro, bro, en pene? Además, según yo, se puede... Además de dibujar, puedes como... ¿Tocar? Ajá, o no. No sé cómo lo hicieron. ¡Ah! ¡Wow! ¡Mámala! ¡Borra todo! ¡Borra todo! ¡Borra, tira! ¡Borra, bora, bora! ¡Borra, tira! ¡Borra, tira! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Checa esto, checa esto! ¡Voy a grafitear! ¡Voy a grafitear! ¡Puro sur 13, loco! ¡El barto, el barto! ¡Checa, bro! ¡Checa, bro! ¡Checa, espérate! ¡Ahí te va, bro! ¡Ahí te va, güey! ¡Ahí está! ¡A ver! ¡Checa esto, güey! ¡Checa esto, güey! ¡Te va a encantar, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué estás haciendo, Asher? ¿Qué es eso, Asher? ¡Espera, espera, espera! ¡Le faltan sus pelitos! ¡Está peludo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Checa, checa esto! ¡Borra, borra, güey! ¡Ahí está! ¡Borra, borra, borra! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Qué es eso, Asher! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Tú, Yoshi! ¡Yoshi! ¡Yoshi! ¡Muy bien, Yoshi! ¡Voy, hoy, espera! ¡A ver, no te más, no te más! ¡Adi! Es que no lo van a ver Voy a cambiar la imagen Ahí está Ahí va Clau A ver, dibuja Clau Mira, cambia la imagen Quédense quietos Quédate quieto Te va a poner cejas ¿Azules o verdes? Verdes No te muevas, chingado No te muevas No sé qué te... Te rasputin Espera, espera, falta un detalle muy importante Toma Toma Güey, parezco Lester El del pinche Big Man, güey Big Man, güey Qué chido A ver Clau, ahora va Claudio ¿Qué vas a dibujar, güey? ¿Qué estás pensando? Ponle tatuajes No, ponle maquillaje de pandita Ah, güey, ponle a Yoshi, ponle a Yoshi Espera, espera Voy a ponerme un tatuaje a Claudio No, ya se movió ¿Qué es eso, güey? No sé Ya no sé qué dibujarla, Claudio Una estrellita Qué chafa estuvo Ya sé, güey Perdónenme Perdónenme, amigos A ver, ahí les puse A ver, les pongo a Yoshi Dibújenle algo a Yoshi Dibújenle, dibújenle Dibújalo, dibújale su gorrito No, súbelo más, súbelo, súbelo Ponle espada, ponle espada en la mano Voy Yoshi Yoshi, ese está un poco indecente No sé ¿Qué es eso, Yoshi? Tiene una cara maldita No, mira, presta, presta No, Yoshi, no No, espérate, no Tiene calzoncitos Huevos, huevos No, mira, mira, mira Déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí Aquí, ya sabes, juro Súbelo, Claudio No, no tanto No A ver, déjalo quieto, déjalo quieto Claudio, no No, sí A ver, aquí Ahí, ahí No, 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 no Ahí está Está mamado Te veo horrible, bro Ya sé, cállate Eso está lista Bien Bueno, eso fue el hands-on en video de... Atomix, mi Claudio Y el buen Neto por ahí al fondo Cuídense mucho Atomix, Atomix Se cuidan Bye, bye 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 Adiós No, Claudio, no Se fue No Bueno, este fue el hands-on de Wii U Chat Esperamos que les haya gustado mucho Eso fue lo más cercano que van a tener a Atomix Live Chicos, lo siento mucho Cuídense mucho Los amamos, Yoshi Y comuníquense con sus seres queridos A través de Wii U Chat Así es, Esper 17 Cuídense mucho Bye, bye Atomix Atomix